Una lágrima rodó cuando dijiste que ya tú no me querías Sentí por dentro que todo se me rompía, creí morirme de tristeza y de dolor Yo no creía que entre los dos las cosas terminarían Porque te amaba y para mí tú eras mi vida Y hoy me hace triza sin tenerme compasión Si no sentías, ¿por qué dejaste que te amara más y más? ¿Por qué fingiste y me engañaste así como hiciste tú? Me enamoraste, luego mataste todas mis ganas de amar Si tú eras toda, toda mi felicidad No quiero volverte a ver No rogaré, ni pediré esas migajas de cariño Porque ya ves, tampoco soy un niño No moriré por una tristeza de amor Yo no creía que entre los dos las cosas terminarían Porque te amaba y para mí tú eras mi vida Y hoy me hace triza sin tenerme compasión Si no sentías, ¿por qué dejaste que te amara más y más? Porque fingiste y me engañaste así como hiciste tú Me enamoraste, luego mataste todas mis ganas de amar Si tú eras toda, toda mi felicidad No quiero volverte a ver Música 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 Gracias por ver el video.